Así es, Nicole, los primeros días del presidente Joe Biden en la Casa Blanca fueron pues bastante apretaditos y por lo que se augura, esta semana también pinta bastante ocupada, mi querido Francisco, para la política especialmente en Washington. Hoy se espera que la Cámara de Representantes envíe al Senado la acusación oficial en contra del expresidente Donald Trump por incitación a la insurrección. Esto obviamente formalizaría el juicio político en contra del exmandatario pautado a realizarse el próximo 8 de febrero próximo. Y bueno, la demora de dos semanas se debe a que el senador Mitch McConnell, líder de la minoría republicana, planteó que el juicio político debe ser un proceso justo y que el expresidente Trump necesitaba tiempo suficiente para montar una defensa. Los demócratas, por su parte, están dispuestos a esperar el inicio del impeachment para darle así más tiempo al Senado para realizar las audiencias necesarias para confirmar a los miembros del gabinete de gobierno de Joe Biden, que sabemos que van a ser muy importantes para que él pueda implementar todas las medidas que quiere. Claro, hasta el momento se ha hablado sobre que se necesitan 67 senadores para poder encontrar culpable al presidente. Eso sí, eso representaría dos terceras partes de la Cámara Alta si están los 100 senadores presentes. Sin embargo, eso presta la oportunidad para que algunos que tal vez no quieran votar por encontrar culpable al presidente, simplemente no se presenten y por tanto se necesitaría menos de los 17 senadores republicanos para encontrar lo culpable. Ahora bien, pese a las aparentes evidencias contra Trump, el panorama sobre si este es ha dado culpable, pues precisamente es incierto, como les decía. Lo que sí es cierto es que vamos a tener que esperar dos semanas para poder ver cómo va este juicio político. Así es, y sí es probable que se lleve a cabo. Pero bueno, tampoco podemos dejar de mencionar que el senador Chuck Schumer, el ahora líder de la mayoría demócrata, pidió una investigación en respuesta a un informe publicado por el New York Times. Según este diario, Trump presuntamente participó en un plan para anular la elección, considerando despedir al fiscal general en funciones Jeffrey Rosen, tras negarse a presionar al estado de Georgia para cambiar sus resultados electorales. No solo eso, el plan supuestamente, Nicole también pretendía reemplazar al fiscal general por el abogado del gobierno Jeffrey Clark y un aliado y simpatizante de Donald Trump. Así es, pero cuando otros funcionarios del Departamento de Justicia amenazaron con renunciar masivamente en protesta, el expresidente Trump supuestamente desistió de la idea. Gracias por ver el video.